Si trabajo demasiado, me han costado muchas noches de agonía al futuro de mi familia Mi madre me dio la vida y se me rompe el corazón que yo no tenga para regalarle una vida Que merece y por eso andamos chambiándome sin ver a mi gente, ya como duele mucho Pero tengo la esperanza que nos cambiará la suerte para siempre y el río si se nos juro Ecos tan llenos de piedras, mi corrido favorito cuando pienso de la gente traicionera Al ver mi río, muchos de ustedes serán amigos, pero a ver que si te escapan, corren como las leceras Es por eso que ya no me fío de nadie, que me roba mi familia, de eso ya no tengo duda Porque cuando caes al suelo todos corren, pero tu familia ahí queda para disfrarte la vida Y es que cuando no tienes ni un peso, quieran como se siente culero Cuando tu familia quiere algo, pero no te lo completas la vergüenza de decir eso Pero pronto va a llegar el día que nos vamos a reír de estos momentos tan culeros Ecos tan llenos de piedras, mi corrido favorito cuando pienso de la gente traicionera Al ver mi río, muchos de ustedes serán amigos, pero a ver que si te escapan, corren como las leceras Es por eso que ya no me fío de nadie, que me roba mi familia, de eso ya no tengo duda Porque cuando caes al suelo todos corren, pero tu familia ahí queda para disfrarte la vida Y es que cuando no tienes ni un peso, quieran como se siente culero Cuando tu familia quiere algo, pero no te lo completas la vergüenza de decir eso Pero pronto va a llegar el día que nos vamos a reír de estos momentos tan culeros